Ella es Eureka. A idear y imaginar y deaginar. Ama inventar cosas asombrosas. Me encanta tu nuevo invento, Eureka. Con cada nueva creación, llegan divertidas aventuras. A rockear, Eureka. Imagina junto a ella un mundo increíble. ¿De qué esperamos? ¡Andando! Eureka. Nueva serie. Lunes a viernes, 4.30 de la tarde, Argentina. En Disney Junior. ¡Gracias!